Los horribles se volvieron por todo. La Argentina ha quedado nuevamente en manos de gente horrible, que ve en un piquetero un terrorista, pero que en un represor está preso por haber cometido delitos de lesa humanidad, ve a un pobre de espíritu, alguien que merece ser rescatado y puesto en libertad. La Argentina ha vuelto a estar gobernada por gente horrible, que utiliza los argumentos de Videla y de Macera para justificar algo que ellos denominan guerra y que la justicia ha determinado que ha sido nada más y nada menos que terrorismo de Estado. Pero esta gente horrible considera que es más grave cortar una calle que violar a una embarazada. Esta gente horrible considera que manifestarse en contra de un ajuste devastador es mayor delito que tirar gente de los aviones para asustar a otros que no vuelvan a protestar. Este gobierno es un gobierno de gente horrible, que considera que, por ejemplo, una madre que va a un piquete a una protesta con su hijo es una mala madre, y que merece sanción, y que merece sanción porque el niño tiene derechos, los mismos derechos que esta gente horrible le niegan a ese niño para que crezca en una sociedad justa, digna y feliz, se los exigen a una madre que tiene ingresos de subsistencia y que ha encontrado en la organización, en la olla popular, en el movimiento social, una forma de contención. Esta gente horrible cree que esta madre en realidad no merece al chico, porque al fin de cuentas, si quisiera a su hijo no lo llevaría a la marcha, es al revés. Lo lleva porque lo quiere, lo lleva porque no quiere dejarlo con nadie, lo lleva porque es su hijo. Esta gente horrible que le exige a esta madre que sea mejor madre es la que le robaba los hijos y las hijas a nuestros detenidos desaparecidos para robarles la identidad y el futuro. Futuro que muchos recuperaron gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. Todavía faltan 400 detenidos desaparecidos porque eran bebés, pero eran detenidos desaparecidos que están con vida, suponemos, dando vueltas por allí con una identidad cambiada. Les decía que vivimos un tiempo donde las personas horribles se han adueñado de casi todo. Personas horribles que allá por el 2003, donde también sometían al pueblo mediante la represión, producto de haber acordado con el Fondo Monetario Internacional metas incumplibles por créditos leoninos, los mismos horribles hoy están decidiendo de qué manera reprimen a los que seguramente van a salir a manifestarse porque de un día para otro se levantaron y todos eran un 120% más pobres. Son siempre los mismos porque te hablan de la libertad pero te impone una suerte de estado de sitio. Eso es el protocolo de Patricia Bullrich. La gente que se preocupa por el pobre represor, pero que ve en el piquetero un terrorista. El otro día La Nación publicó una editorial, si la encuentro se las voy a leer, se llama La venganza debe cesar. Y es preciso regularizar la situación de quienes están ilegal e injustamente privados de la libertad desde hace ya muchísimo tiempo. La persecución que con apoyo de gobiernos kirchneristas montaron organismos de derechos humanos contra civiles y militares por hechos de los dolorosos años 70, ha continuado sembrando fragmentación y conculcando derechos y garantías de numerosos adultos mayores privados de su libertad. También, cuando cometieron los delitos de lesa humanidad, no eran adultos mayores. Los cometieron en la plenitud de sus facultades. Los hechos dolorosos de los 70 hablan de un plan de exterminio de la propia población. Por pensar diferente, por tener ideas políticas, o incluso por haberse armado para enfrentar la sucesión de dictaduras que azotaron a la Argentina desde 1930 en adelante, hagamos la cuenta. Porque si no, se termina instalando esta mentira de que los guerrilleros vinieron desde un barco en Cuba y querían hacer la revolución castrista en la Argentina. Por favor, señores. La violencia la impusieron ustedes. La juventud se armó. Es descabellado pensarlo hoy, con los ojos de hoy. Pero eso pasó, háganse cargo. No me vengan que son abuelitos buenos, que están presos injustamente. Son delincuentes condenados por haber comandado el Estado terrorista contra su propia población. Entonces, este corazón oscuro que nubla su vista porque los ojos se le ponen llorosos frente al pobre que nos ida, pero que por el otro lado quiere desplegar toda su crueldad sobre la gente pobre. Porque ustedes saben, ¿no? Que los piquetes, yo lamento todo lo que se quejan por los piquetes. A mí me ha agarrado más de una vez. La verdad que sí, es un momento feo. Es un momento donde capaz que si llegabas a un lugar llegas tarde. Otra cosa es no llegar al día 15 del mes porque no tenés qué cosa darle a tus hijos. Entonces, hagamos una graduación de las cosas que son realmente molestas en una sociedad. El artículo 14 bis garantiza para todos los argentinos y argentinos una serie de cosas que en la práctica se les niegan. El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución. Lo quiero decir una vez más. Javier Milei es el presidente legítimo. Javier Milei es el presidente constitucional. Y quiero decir que la última elección que ganó legítimamente el espacio liberal libertario, así denominado, no se plebiscitó ni la Constitución Nacional y no se plebiscitó para nada la violación a los derechos humanos. Va a haber consecuencias para Patricia Bullrich, va a haber consecuencias para cualquiera que viole los derechos humanos en la Argentina. Yo no sé cómo va a ser el futuro, pero si violan los derechos humanos van a ser seguramente responsables y van a ser condenados por eso. No se olviden de esto. No es a través del temor que van a fracturar, romper la sociedad democrática argentina, que tiene muchas insuficiencias, tiene muchos problemas. Pero hay un escalón del cual no nos queremos caer. Porque si retorna la violencia a la Argentina, nadie sale indemne. Nadie. Ustedes tampoco. Y me estoy dirigiendo a la gente horrible. Gente horrible que se conmueve por otra gente horrible que está presa por haber hecho cosas horribles. Pero que sin embargo quieren descargar sobre los sectores populares un ajuste fenomenal y quieren que esos sectores populares después no protesten. Están propiciando una suerte de estado de sitio. Como en el 1900, como en la época del centenario. El protocolo de Patricia Burri tiene elementos del estado de sitio, de la ley de residencia, de la criminalización, de la doctrina de la seguridad nacional. Hace falta decirlo. Porque a su vez son lo viejo. No hay peor anacronismo. No hay peor anacronismo. No hay peor anacronismo. No hay peor anacronismo. Es precisamente la superación del conflicto por vía de los consensos, los debates e incluso los desacuerdos. Es el procesamiento de los desacuerdos sin violencia. Hay que recordarle a la ministra de seguridad, Patricia Burri, casualmente la misma funcionaria que allá por el 2000 iba a hablarle, iba a amenazar a los piqueteros que cortaban la ruta T3 con Juan Carlos Saldrete, con Delía, con el Hugo Ceballos, con tantos compañeros y compañeras de aquel tiempo que se enfrentaron en las calles contra las consecuencias de la política neoliberal. Porque estas políticas tienen consecuencias. Tienen consecuencias inmediatas a mediano plazo y a largo plazo. Una fundamental hace que los pobres sean más pobres, hacen que los ricos sean más ricos y hacen que las sociedades finalmente queden rotas. El neoliberalismo siempre rompió a la sociedad argentina. Y me parece que esta funcionaria, Patricia Burri, que alguna vez le bajó el salario a los jubilados, a los empleados públicos, que amenazaba con la gendarmería. Bueno, vuelve con las mismas ideas. Por eso digo que es puro anacronismo. Este gobierno es puro anacronismo. No hay nada más viejo que la injusticia. Y ustedes son los hombres y las mujeres de la injusticia. A mí me dicen que no me exponga, que no diga estas cosas. Me dicen que hay otra manera de enfrentar estas situaciones. saben que yo no la conozco. No la conozco. No estoy haciendo absolutamente nada malo. Estoy haciendo uso de mi libertad de expresión. Me gané el derecho a vivir en esta sociedad para decir lo que creo, para decir lo que pienso y me banco las consecuencias. No tengo opción. Lo puedo hacer por suerte. me he dado la posibilidad. No podría vivir de otra manera. Otros quizás no pueden, no quieren, no tienen la voluntad. Yo no puedo vivir con miedo. No me sale. Creo que se vive mal. Y si yo tuviese miedo con todas las posibilidades y los accesos a cosas que tengo, además sería un canalla. porque miedo tienen que tener o es comprensible que tengan en realidad los que están agarrados a un pincel. Los que comieron esta noche, la noche de mañana y después no saben qué. Los que van a ir por la calle y va a llegar una un grupo de tareas de Patricia Burgi y va a decir a vos me parece que te tenemos en una cámara porque fuiste a una manifestación y cortaste la calle hace 15 días atrás. Y el tipo le va a decir sí, fui a la manifestación porque estamos con el potenciar trabajo, porque con el potenciar trabajo tenemos la olla. No importa, marche preso. Ese miedo lo entiendo. Realmente lo entiendo. Pero también sé que con miedo no se construye una mejor sociedad ni con miedo se construye una mejor democracia. Al contrario, lo que pretenden estos horribles es que tengamos miedo. Y no hay que tener miedo. Hay que tratar de evitarlo. Es un mal consejero. Sí prudencia. Sí inteligencia. Pero miedo no. Precisamente la dictadura de estos pobres señores que hoy están injustamente detenidos según el oficialismo actual y sus pregoneros en este caso el diario La Nación el objetivo no solamente fue cambiar la matriz económica sino también la matriz cultural de la Argentina. Que todos aquellos que incluso habían llegado a tomar las armas para defender una justa distribución del ingreso, la democracia que impedían las dictaduras que apoyaba al diario La Nación tuviesen miedo de volver a hacerlo. Tuviesen terror. Ese terror quedó en la sociedad. Pero ese terror se perdió un poquito cuando se jugó a las juntas y se perdió un poco más en las grandes manifestaciones en defensa de los derechos humanos y se perdió otro tanto cuando se bajaron los cuadros con Néstor Kirchner y se perdió un poco más todavía cuando se pudo ingresar a la ESMA y hacer un predio de memoria. Eso no le perdonan al kirchnerismo. Que no tuvo miedo y que ayudó a perderlo. nos quieren sumisos nos quieren agachando la cabeza nos quieren agachando el lomo para hacernos lo que quieren con nosotros con nuestros cuerpos con los proyectos con los sueños con los deseos tienen una utopía sangrienta y es que este pueblo se banque vivir tres veces peor de lo que vive tiene una utopía sangrienta y es que el modelito agroexportador de Morondanga que hace años vienen impulsando sirva a los intereses de un grupo muy reducido mientras el resto se muere de hambre ese es el modelo el modelo de los horribles estos horribles inmensamente horribles que ven en una madre piquetera una amenaza no sean canallas desvergonzados una vez se dice ¿cómo puede ser que convivamos con gente así? resuelvan los problemas del trabajo de la producción de la economía pero háganlo sin violar los derechos humanos háganlo sin proponer todo el tiempo soluciones de crueldad para gente que ya está rota en la vida por favor un poco de humanidad porque dentro de los horribles tendría que haber graduaciones gente más horrible que otra los menos horribles yo les pido reflexión no es con violencia que van a parar este pueblo cuando lo que quieren es hacerlo padecer una vez más no es con violencia que van a parar a la gente no lo pudo hacer nadie no lo pudo hacer Videla no lo pudo hacer Dualde con Costec y Santillán no van a poder ustedes tampoco y vuelvo a insistir podrán criminalizar la protesta podrán desplegar todas las fuerzas federales podrán poner a los militares a comandar la AFI podrán tener esos planes geniales y siniestros que cada tanto se le ocurren pero este pueblo no cambia de idea elegirá a unos o a otros buscará la forma en la que se da más justicia en la que se da una mejor calidad de vida buscará castigar o premiar a los gobernantes pero este pueblo no quiere que lo maten sencillamente es así lo advirtió Elisa Carrió en su momento y no le dimos bolilla hoy los tenemos acá hoy tenemos a los horribles esos que consuelan a represores y genocidas ancianos pero que ven en el piquetero en la piquetera un terrorista internacional son horribles y pase lo que pase van a seguir siendo horribles y sepan que van a perder siempre el pueblo siempre salió adelante y se lo fue sacando encima también como pudo y ha logrado niveles de vida en algunos momentos en algunos tramos de la historia que se los ha arrebatado a ustedes con lucha con organización porque el pueblo argentino es esencialmente un pueblo que reacciona de modo organizado y ese modo organizado es el que hoy vamos a tener más vigente que nunca porque los horribles son además de horribles peligrosos pero saben que serán horribles serán peligrosos pero invencibles no son un país unido por la radio 107.3 nuestra radio